Mejor pa' la agua Mejor pa' la agua Mira, mira, en casa tengo piscina, pero es más que pa' la chabata Con 17... Ay, qué sombra ¿Estás grabando? A ver, pero ya no se va a tirar Ah, sí, mira, bájate, bájate el cazo y grabalo Sí, para que sean famosos Jaja, puñeta Ponlo ahí, cabrón, en el soy yo que voy a decir Ponlo aquí, cabrón Está lleno Pero si es que a la jodida puerta, cabrón Si no me lo me hagan comido ¿Vas a hacer cajo? ¿Era este? Jaja, qué cabrón ¿Vas a hacer cajo, cabrón? ¿Vas a hacer cajo, cabrón? Este es cajón, mi cabrón ¿Has enfrentado? Dos matubos y un clark thunder ¿Quieres un matubo, loco? No Cabrón, no dejes ahí el... ¿Qué joder, a ver, a ver, a ver ¿Qué joder, a ver ¿Por qué esto me están grabando, bájate? Vale, que esto va para YouTube Jajaja ¡Dale, tírate, tírate! ¡Otro más, otro más! Dale, dale. Esto quedó con los cabrones. Esto quedó con los cabrones. Dale, dale. Otra mano, otra mano. Otra mano, otra mano. Dale. Dale que después vamos para el agua. Llegaste el pato ahora. Llegaste el pato, llegaste el pato. ¿Cómo te llevo ahí a los burritos? Camarón, ven acá. Hay que editarlo. Eso lo chequeamos ahorita. Esto se puede editar ahí mismo. Apaga, ¿verdad? Díganle adiós, cabrones. Adiós. Díganle, cabrones.